¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! El día de hoy, ya casi para acabar el año, traemos un libro, pues la verdad es que bastante interesante, de esos poco comunes y poco convencionales. Este libro llegó a mí, pues, por una recomendación del sistema, por decirlo de una forma, y el sistema me dijo, bueno, pues esta es una buena historia por contar, una buena historia por reseñar, y así es que fue y ha llegado hasta ustedes, bueno, primero a mí y ahora a ustedes, porque se los voy a platicar. El libro se llama Magnetizado, de Carlos Busquets. Apenas falleció hace un año, le dio un paro cardíaco en su domicilio, y este libro fue publicado en el 2018 por anagrama de 152 páginas. Este libro, entre otras cosas, es la historia de Ricardo Melogno. Son más o menos 90 horas de conversación con él que tuvieron acceso en la cárcel de Seiza, Carlos Busquets, con la autorización del gobierno de Argentina, y pudo ingresar para platicar con él un poco sobre su vida, un poco sobre qué pasó, y un poco sobre este caso tan atípico que ocurrió por ahí de 1982, en el cual Ricardo Meloño, pues, lo describen un poco como esta persona, sí, un poco normal, sí, un poco muy seria, pero un poco introvertido, y, pues, quizá con tintes de una persona, pues, indefensa, inofensiva, pues, sí, muy silenciosa. Muchas veces las personas silenciosas o invisibles por dentro no sabemos qué realmente tienen, y, pues, bueno, acaban siendo más complicadas o complejas de lo que uno pensaría. De por sí, la humanidad misma es compleja, pues, este Ricardo Meloño es el caso, y fue mucho más complejo de lo que uno pensaría. Refiere al inicio de sus conversaciones, ¿no? Una vez que se consigue dar con el paradero del asesino de los cuatro taxistas, tres murieron en muy cercanos, ubicaciones de donde los llevaron, y el otro, pues, a unas cuantas calles, ¿no? Ya después, con el tiempo, se pudo ver que los tres primeros que habían muerto cercanos a una ubicación era donde él había vivido de niño con su madre, y el otro había vivido, era el domicilio, por decirlo así, donde había vivido con su padre también de niño. Entonces, esto hace ver muchas cosas sin ser un asesino, bueno, sí, es un asesino serial, porque tiene en común las cuatro muertes, que son cuatro taxistas, y refiere Ricardo Meloño, que él cuando se subió a los taxistas, pues, no tenía un destino a dónde ir, solamente les decía una dirección, lo llevaban a esa dirección, y cuando llegaban, pues, pum, les daba un disparo en el cerebro, y así acababa, pues, con la vida de estos taxistas. Hubo otro intento de dos más, pero bueno, en su caso lo querían vincular con Ricardo, pero no fue el caso, fueron unos intentos de asalto. Entonces, esta historia, pues, por sí sola es muy complicada, porque en 1982, con los recursos y con la información que se tiene, pues, es muy escasa. La historia le llega a Carlos Busquets hasta, por ahí más o menos, había un artículo en el 2006 por internet, y en el 2003 empieza a hacer las gestiones necesarias para poder entrevistar a Ricardo Meloño. En algún momento, pues, también Carlos Busquets tuvo esa complejidad de ser el premio herralde de novela, por ahí del 2008, con su primer novela, y nueve, hasta nueve años después alcanza a sacar esta otra, su segunda novela, y bueno, pues, ya la final, porque, como les comenté, pues, falleció en el 2021, y él decía que le parecía bien no escribir o no publicar si no tienes algo que decir. Entonces, hay muchas personas que piensan que el oficio de escritor, y también Ricardo lo reconoce, pues, es algo simple, ¿no? Pues, nada más te pones a escribir y ya, pero si no tienes algo que escribir o algo que decir, pues, ¿para qué escribes, no? Entonces, muchas veces es dejarlo estar y cuando surge el momento, pues, tendrás algo por platicar. Si no tienes algo por platicar, pues, quizá no lo haces. Quizá sí tienes algo por platicar, pero no encuentras la forma cómo, ¿no? Algo así más o menos platica Carlos Busquets, en un paréntesis a este libro. Entonces, bueno, como les decía, después de que se descubren los cuatro asesinatos, se da con Ricardo Meloño como el asesino, acepta sus crímenes finalmente, es recluido en la cárcel de Seiza, le hacen varios, varios, varios perfiles psicológicos, y entre muchas cosas y muy relevantes de este libro me llamó mucho la atención, pues, es que no es ese clásico asesino, clásico criminal, el cual tenía premeditado como una venganza o fue como un shock o una marca en su cerebro o en su mente de por qué habría que matar a estas personas. Simplemente fueron sucesos que acontecieron. Hay muchas cosas que vienen ahí, igual es un poco que le tratan de diagnosticar algo similar a autismo, porque finalmente los asesinatos son en un entorno conocido de Ricardo, o sea, en las cercanías de sus domicilios próximos de su infancia. No lo determinan como esquizofrénico, pero sí paranofrénico, en el cual un paranofrénico y habitualmente le pasa a las mujeres según una psiquiatra que da entrevista en el cual no eres un esquizofrénico en el cual te vas deteriorando con el paso del tiempo y vas perdiendo contexto de la realidad. Un panafrénico aparentemente puede estar en una vida anormal, pero eres muy consciente de la situación anormal que tienes en tu vida y narra un suceso muy chistoso que le dice de una mujer que dice que recibía mensajes cifrados de comunicación e inteligencia alienígena. Y entonces le dicen ¿y cómo es posible que tú puedas tener esa inteligencia alienígena o esa comunicación? Y yo no. Y le dice a la persona que la está entrevistando y le dice pues simplemente porque tú no tienes la misma antena que yo. Entonces son cosas muy chistosas o muy peculiares de los panafrénicos diferentes de los esquizofrénicos. Finalmente este asesino Ricardo Meloño pues no es determinado como un esquizofrénico y bueno tampoco encuentran quizá un poco fue llevado a la santería y había cosas como muy extrañas las cuales hacía todos los viernes en un pentagrama en su salda de la cárcel. Se ponía como a hacer ciertas oraciones, ciertos rituales. Tenía un gato muy peculiar que aparentemente saludaba a la gente. Entonces cuando iban a visitar a Ricardo, él le decía a su gato saluda. Su gato volteaba a ver a Ricardo, después volteaba a ver a la visita y decía miau. Entonces cosas como muy curiosas porque aparte este gato se la pasaba en el pentagrama que tenía dibujado Ricardo en el piso. Entonces dice también un poco Ricardo pues es que te tienes que pegar o a pegar a algo en la cárcel porque una de dos o te acabas volviendo más loco o te acabas matando tú o acabas matando a alguien. Entonces tienes que encontrar la forma de sobrevivir. Esta persona Ricardo Meloño al momento de sus entrevistas llevaba 35 años preso. Entonces dice pues yo que te voy a saber decir de muchas cosas inclusive de las verduras. A mí me hacen un test psicológico y me dicen ah pues esto es papa. Ah ok, esto es zanahoria. Ok, pero me preguntan de otras verduras si no te las sé decir. No las conozco. Inclusive una psiquiatra me reprendió por no conocer un brócoli que sabía tan rico y le digo bueno pues tal vez pero hace 35 años que estoy en la cárcel que solamente como papas, frijoles y zanahorias. No sé de otra comida. O sea no sé de lo que me estás hablando. Entonces es una entrevista o un libro en donde se entrevista a Ricardo muy 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 interesante. Si partimos de la premisa de que esta persona y así lo dice en alguna parte Carlos Busquets empezó siendo un niño, un introvertido, después se hizo un asesino, después se volvió una cucaracha, una rata y que finalmente es un ser humano el cual pues por razones desconocidas pues solamente está en la cárcel de algo que cometió, que si lo recuerda, que si es consciente, que inclusive él soñaba o aspiraba en algún momento salir libre y solamente quería sostener una vida normal, ser un fantasma más en la jungla urbana en la cual pues nadie lo tuviera que estar buscando o señalando. Muchas veces tuvo oportunidades de brincarse o fugarse de la cárcel pero no lo hizo porque decía pues qué sentido tiene vivir fuera de la cárcel si nada más vas a estar a la espera de que te esté buscando todo mundo. Prefiero en su momento si llego a salir, poder salir y cuando salga pues tener una vida normal, desaparecerme y no hacer nada. Y vienen cosas bien chistosas, bien relevantes. En su momento lo dictaminaron pues no culpable por tres asesinatos, los que ocurrieron en las tres esquinas más cercanas por así decirlo, lo dictaminaron como enfermo mental, pero del otro sí lo dictaminaron como culpable y pues bueno, fue cadena perpetua. Y después los jueces determinaron que tendría que estar en un hospital psiquiátrico entonces en el cual pues no estaba preso pero sí estaba preso porque tenía que estar en el hospital psiquiátrico. Entonces es una historia muy muy peculiar porque finalmente pues no se querían hacer cargo de un asesino en el cual no se encontraban razones más que pues había asesinado, pero también esta posibilidad de que a todos nos podría suceder después de ir leyendo el libro y analizando un poco. Y yo creo que es lo que Carlos Busquets quiere dejar en este libro. Que a cualquiera le puede suceder, ¿no? Ese no nos podría ser ajeno a cualquiera esa idea de quizá matar a alguien, ¿no? La inteligencia y la capacidad de cada uno para no hacerlo pues es lo que nos hace vivir día a día y pues es también una invitación a todos aquellos que en ocasiones tienen pensamientos suicidas o que la vida no vale más, pues es una invitación a seguir día a día y seguir buscando el por qué seguir con la vida misma. No necesitas matar a alguien más, muchas veces te estás matando a ti mismo en vida por no hacer las cosas apropiadas. Tienes que aferrarte a la vida y buscar algo que te saque esos malos pensamientos y te ayude a seguir viviendo y seguir luchando por las cosas que valen la pena. Siempre encontramos algo en nuestras vidas que vale la pena, lo cual nos harán pues bueno, sí, sobrevivir. Dos, no cometer un crimen aunque sea propio o más bien el más importante es el crimen propio y seguir luchando contra la vida misma que no es fácil. Solo como apostilla al final de esta reseña me llamó mucho la atención eso de por qué se llama el libro magnetizado y entonces en dos partes del libro lo menciona Carlos Busquets. Una de ellas es cuando Ricardo Meloño asesina a un taxista, llega a un restaurante, pide algo de comer y como que tiene un sueño y siente que cuando agarra las cosas o está comiendo como que se siente magnetizado, como que siente que se imanta con la comida, con las cosas, pero realmente no es eso, sino son todos los minerales que tiene la sangre que trae en sus manos y lo hace que se magnetice a las cosas. Esa es una cosa que me llamó mucho la atención, el cómo le da relevancia a este término y otra pues bueno, puede ser magnetizado el tema de que todo este libro he sacado de 90 horas de charla con Ricardo Meloño y pues la verdad es que es algo, pues sí, me pareció un libro muy muy interesante, difícil de catalogar como en su momento. Un profundo verdor de Germán Labatut también fue muy complicado de encontrarle un lugar en la librería y decirle, ah, este libro es sobre esto, ¿no? Pues es un libro difícil de clasificar, este libro de magnetizado, pero la verdad es que es muy interesante, muy relevante, llama mucho la atención, muchos temas que saca. Sí, pues muy, 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 muy invitarte al psicoanálisis, a los psicólogos, a todos los que estudian psiquiatría, pero también a una persona de a pie común, como yo que pues dices, bueno, ¿a quién o quién tiene un perfil psicológico que pueda ser un criminal o un asesino serial? Pues acá en este libro nos hacen ver que cualquier persona en algún momento de su vida puede tener pensamientos terribles y si la inteligencia no te da para más, pues cometer cosas y actos desastrosos. Afortunadamente tenemos que centrarnos y luchar por las cosas que valen la pena en la vida y bueno, y llevar a buen término nuestra vida misma, ¿no? Así pues, sin más, este gran libro de magnetizado de Carlos Busquets me gustó mucho, es esta reseña de este miércoles que les quiero compartir, espero que sea de su agrado, se acerquen al libro. Es un libro muy cortito, como les digo, apenas 152 páginas, pero no por lo cortito deja de ser relevante, interesante y con muchas cosas que aportarnos, entonces ojalá se puedan aproximar a él y lo lean y compartan con sus queridos y cercanos. Yo soy Pavel, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, 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 se me olvidó decir algo. ¿A quién les recomiendo este libro? Creo que ya lo había dicho, pero no lo dije tan puntual. Recordemos que este Ricardo Meloño es un asesino de taxistas, entonces este libro va dedicado a todos aquellos que en algún momento les ha pasado por la mente mentarle a la madre o querer asesinar a un taxista o querer que ya no haya más taxistas en la ciudad. Este libro es dedicado para ustedes. A todos aquellos que han sufrido de migrañas y dolores o cefaleas terribles de cabeza, pues déjenme decirles que Ricardo Meloño también las ha sufrido. Aquellos que muchas veces han estado solos y les han diagnosticado que no deben de pasar tanto tiempo solos porque piensan demasiado, el hecho de pensar demasiado, tienen pensamientos terribles, va dedicado para ustedes. Y también a aquellas personas que les gustan los fermentos y dedicarse a hacer fermentos, prepararlos y elaborarlos y que solamente lo han ido aprendiendo de forma independiente, por decirlo de forma autodidacta, pues déjenme decirles que Ricardo Meloño también se dedicó a hacer pajarito en la cárcel, que es una bebida como a base de manzana y guayaba. Es un tipo aguardiente que en su momento ya lo viene publicando Sandor Elixcatz en su libro Yo soy fermentista, pues Ricardo Meloño también se dedicó a hacer fermentos en la cárcel. Entonces a todas esas personas que mencioné, pues también les dedico este libro. Ojalá se identifiquen en alguno de esos puntos. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.